La luz que estamos viendo al fondo, esa es la bodega, es una de las bodegas donde se encuentra la ayuda humanitaria que han donado los países amigos de Colombia. Y es por esta vía, especialmente la vía que conduce de Colombia hacia Venezuela, por donde va a salir esta ayuda humanitaria. De otra parte, optimismo y decisión. Con estas dos palabras, el embajador de Venezuela, Humberto Calderón Berti, nombrado por el presidente Guaidó, describió lo que esperan los venezolanos con el ingreso de esta ayuda humanitaria a su país. Jair Spiti habló con el diplomático en Bogotá. Para el representante diplomático en Colombia del gobierno interino de Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti, el 23 de febrero o 23F y el paso de la ayuda humanitaria supone una prueba crucial para los militares de su país. Ellos tienen la opción, o se ponen del lado del pueblo de la constitución o se enfrentan al pueblo y eso va a tener sus consecuencias, tenga usted la seguridad que la va a tener. Aunque espera que la voluntad popular y pacífica se imponga, dice que el gobierno de Guaidó está preparado para lo que venga. Está preparado la cosa bastante bien, es decir, por el puente Tienditas y luego tú sabes como colombiano y yo como andino venezolano, que la frontera es un colador. Entonces eso significa que no necesariamente todo va a pasar por el puente. Chavistas han argumentado que la crisis en Venezuela es por culpa del bloqueo no solo financiero sino también comercial de la comunidad internacional. ¿Cuál es su postura frente a este tipo de declaraciones? Eso no es verdad, eso es el mismo argumento cubano. El argumento venezolano es que lo han bloqueado, eso es mentira, no ha habido bloqueo. Lo que ha habido son sanciones. Sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos, este diplomático que durante varios años fue presidente de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, aseguró que la presión internacional será fundamental para la terminación del régimen de Nicolás Maduro. Lo deseable es que la presión diplomática funcione, yo creo que un enfrentamiento militar siempre deja secuelas, deja huellas, deja marcas y yo creo que son marcas que pueden costar muchos años restañarlas. La misión del embajador Calderón Berti después del 23F será continuar con la atención a los migrantes y buscar un diálogo con las fuerzas políticas de todas las orillas en Colombia.